Ojo damas y caballeros que el siguiente combate promete ser fulminante, explosivo totalmente en las 185 libras. Oscar, Black, Bojorge con un récord de 5 victorias, 2 derrotas se va a enfrentar a Andrés Berrotenán de Ginotepe Carazo con 4 victorias, 3 derrotas en las 185 libras. Bueno, y un combate que bastante, bueno es de peso medio, pero disparejo en cuanto a la edad, porque uno tiene 36 años y Berrotenán tiene 24, entonces la experiencia contra la juventud que quizás esto puede imperar en este tipo de combates. No parpadeen que esto es de potencia pura en esos golpes. Uy, y eso es lo que se ha demostrado en estos primeros segundos del combate de Berrotenán contra Bojorge, estilo bastante rápido, bastante rápido se ve Berrotenán ante un Bojorge que está esperando que su rival propina algún golpe, alguna patada para defenderse y así buscar algún derribo. Pero, oh, qué golpe le acaba de propinar Berrotenán a Bojorge y sí, se acaba el combate, se acaba el combate, qué rápido que lo dejó mareado. Bueno, impresionante la forma como Berrotenán noquea a Bojorge y bueno, ni el consuelo de Wesley Tiffer puede con Bojorge. Veamos esa repetición porque fue impresionante un spinning backfist, así se conoce, un spinning backfist. Bojorge, clase golpe, manda la lona inmediatamente y después remata con ese gran empán, pero Bojorge, Oscar Black Bojorge estaba totalmente noqueado. Sí, estaba noqueado efectivamente y eso que el castigo fue bastante fuerte, aunque a ver si ambos se saludan después de ese golpe que le conecta y efectivamente. Pero deja la lección de que se encontró bastante protegido y aprovechó Berrotenán para conectar ese golpe impresionante para llevarse la victoria. Y tenemos un anuncio que hacerles porque verdaderamente vale la pena, estaba pactado que si Andrés Berrotenán lograba esta victoria se va a enfrentar nada más y nada menos que a Cristian Robocop Soto, participante de The Ultimate Fighter. Ellos ya se han enfrentado, Soto se llevó la victoria en la primera ocasión y vamos a tener esta explosiva revancha en las 170 libras. Esto ya había sido platicado entre ambas partes y vamos a ver si se da. Efectivamente, vamos ya un corte comercial.